¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Romemberw2. Continuamos, otro Skiller más, otro jugador de 5 estrellas en filigranas. En este caso, bueno, pues un jugador que es una bestia parda, Bolasy. Bueno, ahí lo tenemos, con su tarjeta de cazador, 5 estrellas en filigranas, 4 con la pierna mala, 88 de ritmo y 85 de físico. Un hombre brutal, ¿vale? Para hacer filigranas y además para llevarte muchos balones. Como siempre, bueno, estos equipos no los hago yo, yo presento este jugador, Bolasy, y ahora necesito a alguien, ¿vale? Alguien consagrado en este mundo del FIFA que me haga un equipo. Muy buenas, Tobal. Muy buenas, muy buenas, chavales. A ver si me puedes hacer un equipo con rápido y furioso. Lo intentaré, sobre todo, Bolasy y Cristiano Ronaldo económico. Vamos a empezar por el sistema izquierdo y vamos a ir a Barclays, ¿vale? Y si hablamos del sistema izquierdo rápido, yo voy a darle un toquecito, ¿no? Rápido y furioso aquí a tu equipo. Conchettino de derrimo tenemos a Hazard, para mí es uno de los mejores sistemas izquierdos y es impresionante en el campo, no os vais a arrepentir y seguramente tú ya jugaras un chico que te exponga, ¿no? Sí, sí. Vamos a poner también en el extremo derecho, os voy a presentar, hay mucha gente que aún no conoce a este tío, ¿no? Y yo creo que aunque tenga su equipo de oro, tienes que tener a este tío en el extremo derecho, si hablamos de la Barclays, porque ya veis que Dyer tiene 92 derrimo y a la hora de ponerlo en el campo vais a notar que es súper, súper, súper veloz. O sea, su carta a lo mejor tendría que ir como 96. Es impresionante. Aquí tenéis uno de mis jugadores preferidos, de mi rápido y furioso, aquí tienes la esencia, detrás de la esencia de Remembe, detrás de un skillet. Aquí tenemos a Walco, chavales, 97 derrimo, un rápido y furioso en todas, es que, te lo juro, es impresionante y yo creo que ya lo probaste y es una pasada, una pasada. Vamos a pasar aquí al medio centro, donde nos encontraremos a Sturridge, ¿vale? Ya sabéis, los rápidos y furiosos, no sé si, bueno, pasaréis por mi canal o si habéis visto algún, alguno de mis equipos de rápidos y furiosos, sabéis que los, los delanteros más rápidos nos transforma a medio del campo y donde nos van a fundir como el que más, o sea, aunque no os fijáis en la defensa, sino que al tener mucho ritmo, mucho, mucho ritmo, van a siempre adelantarse a los contraataques. Después vamos a tener aquí a Yaya Ture, para mí el mejor medio centro de todo el juego, ¿vale? Por eso ya lo considero rápido y furioso, lo considero fuerte y peligroso, lo considero todo. Lo tiene todo, tío. Este jugador es súper, súper completo, ya lo veis. Y después vamos a ir a defensa, donde, a ver, realmente, aquí siempre es la gente donde tiene muchas dudas, ¿no? En el lateral derecho ahora tenemos a Klein, ¿no? Antes solo estaba Walker, ahora tenemos a Klein también con 91 de ritmo. Es un jugador que no vais a arrepentir de comprarlo, de verdad, ahora los precios están por los suelos de sus jugadores, es impresionante, con 91 de ritmo va a alcanzar a cualquier atacante que, al que sea, al que sea. Después tenemos aquí a este cheto, a este... Que no podía faltar. Jo, este, tío, es que ya, este es cosito. Y si hablamos de rápidos y furiosos, es un defensa, con centitos de ritmo, tiene que estar en el equipo, sí o sí, o no, Rem. Sí, claro, claro, o no, además, sea rápido o furioso o no, que yo también lo he utilizado y mucho. Sí, sí, ya creo que este lo utilizamos todos. Y después vamos a poner de compañero a Company, ¿vale? Os daría, y yo a Rem también le aconsejé también a Okore, si le gustan los retintas rápidos, pero Company a mí también me da mucha seguridad, ¿vale? Es uno de mis jugadores preferidos, por eso quería que, bueno, que lo pusieran en este equipo. Y para finalizar, la defensa, vamos a poner aquí a un jugador que, bueno, me aconsejó Pumu, ¿vale? O sea, es un jugador de Pumu, molan dios, ahí tenéis a Van Anjol con 91 de ritmo y realmente, después de haberlo probado, no quiero otro lateral que no sea este tío en la Valkner, de verdad, ¿eh? De verdad, Rem, es una pasada este tío. Y después para... Rápido, sobre todo eso. Sí, sí, sí. Y es fuerte, rápido. Rápido es una pasada, este tío es una pasada. Y después, como portero tenéis a Peter Cech, ya sabéis yo lo que opino de los porteros. Este año los porteros, bueno, está un poco en la mierda, yo creo que no. Da un poco igual para el Pumga, realmente. Pero, pero bueno, Peter Cech, Courtois son los que más me convencen, así que yo le aconsejé aquí a Peter Cech. Y bueno, no sé, que me diga a él lo que le parece este equipo, si cree que... Sí, pues me ha parecido eso. Un equipo rápido y furioso. Yo ya sabéis que no, bueno, no suelo jugar, no suelo jugar así. He intentado, lo he intentado, ¿vale? He intentado hacer un mix, ¿vale? Un poco rápido, jugar un poco rápido y furioso y un poco al toque y con algún detallito, con alguna filigrana. Te he puesto estos jugadores en el banquillo, no sé si te parecen bien. Cuya T es un central que también me encanta. Cuadrado y Tarap, que tienen cinco de skills. Bueno, Agüero, todo el mundo lo conoce. Gente como Remi, también rapidísima. No sé, Sterling, Denon. No sé si quieres decir tú algún jugador más. Sí, a ver, por ejemplo, si queréis hacer el equipo más rápido, por ejemplo, Rem, puedes quitar ya de altura y meter a Di María, que va muy bien, tiene mucha fuerza. Pero te digo, estos Sterling, Remi, todos esos jugadores se los cruzo yo diariamente cuadrado. O sea, bueno, pues voy a enseñar los golitos que he metido con este equipo. Ya sabéis, suelo jugar 15 o 20 partidos con el equipo. Ya veis, 10 de química a todos los jugadores. Muchas gracias por el equipo, Tobal. Pasad por el canal de Tobal, ¿vale? Que tendréis ahí un montón de plantillas rápidas y furiosas y un montón de contenido más, por supuesto. ¿Vale? Es más que nada porque Tobal es conocido más que nada igual por eso, ¿no? Rápido y furioso. Y nada, chavales, os dejo con los golitos. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!